Hace aproximadamente un mes se llevó a cabo un festival de música electrónica llamado Science Circus Festival 2021. En esta, su tercera edición, el festival se tituló Wubba Luba Dub Dub de Crazy Tico de Electric. ¿Les suena familiar? Pues sí, este festival se inspiró en la famosa serie de televisión Rick and Morty, una de las animaciones más aclamadas y queridas por los fans en los últimos años. Dicho festival en sus tres ediciones ha sido llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco, México, exactamente en el kilómetro 32 de la carretera Coloslán, en una localidad pequeña llamada Iscamilpa, dentro del municipio de San Cristóbal de la Barranca, exactamente a una hora de distancia de Guadalajara. Orgullosamente les puedo compartir que soy originario de ese pueblo y dicha localidad y les puedo compartir el impresionante montaje que utilizaron de la serie de Rick and Morty, en el que recrearon la cabeza de Rick y de Morty de tamaño gigante y que sirvió para que los DJ dieran su espectáculo. Dicho festival es un espectáculo de luces psicodélicas y musical estilo de los festivales conocidos como Raze, así que si te gusta este tipo de eventos no olvides investigar más sobre este festival, pues además de que es un espectáculo visual, dicho evento se lleva a cabo en el Balneario del Galápago, un lugar que cuenta con zona de camping, albercas, áreas recreativas y se encuentra al lado del río. El lugar perfecto para pasar un fin de semana y que mejor que en un festival de música. Y por supuesto que mejor que el festival de música esté inspirado en recreaciones de series de televisión o temas de la cultura popular actual. No olviden visitar los sitios de La Milica Magazine para conocer más sobre este festival y su cobertura. Tampoco se olviden de suscribirse a este canal, darle like al video y seguir todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok como Edwin New. Yo soy Eduardo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!